Hola, buenos días, buenas tardes, donde quiera que te encuentres, divina femenina, vas a estar en la plenitud, súper contenta, decretando, manifestando, cantando, vas a elevar aún más tu vibración, te vas a dar cuenta en qué nivel estás, nivel supremo, nivel en el que los ángeles te acompañan, tienes tu fe, tienes tu aportación, tienes tu visión más clara, ya no te importa quién llegue, quién no, quién hable, quién no, quién critique, te veo con el amor más bonito, te veo manifestando, te veo con cambios importantes, te veo con la alegría, con el entusiasmo, todo lo que has pensado, todo lo que has decretado y manifestado, todas las bocas que has callado, ¿por qué? Porque eres energía, porque eres vibración, porque eres alguien positiva, porque eres luz, ahí está que vuelves como siendo tu divina femenina, creyendo en ti, creyendo en tu poder, creyendo en lo que sabes hacer, en lo que sabes manifestar, estás manifestando, planeando tu trabajo, tu abundancia, tu prosperidad, te llegan cambios importantes, llegan mensajes de un alma, llama gemela, llega alguien que ha sufrido, que te ha extrañado, que ha pasado los días pensándote, ahí está extrañándote, llega por una oportunidad, llega en el que se abracen, van a estar viendo gatitos pardos, con amarillo, con negrito, así como pintaditos, vas a estar viendo llaves, ¿para qué? para que abras las puertas, vas a estar con visitas de gatitos, vas a estar con visitas de gatitos a tu casa, ¿a tu casa por qué? Porque a lo mejor vienen a limpiarla, la están mandando para que te cuiden, la están mandando para que regales o dones o tengas desde tu corazón, siga sembrando amor, le regales a esa mascotita, a esos animalitos que les hace falta ternura, amor, vas a estar viendo el canto o escuchando el canto de las palomas, vas a estar viendo como señales, a lo mejor un murciélago, a lo mejor alguien toca tu ventana, algún pajarito, vas a estar viendo porco spin, vas a estar viendo posiblemente telarañas, vas a estar viendo atrapasueños y eso va a ser la indicación donde avanzas, donde estás mirando a tu futuro, donde te llega tu alma llama gemela, donde te llega la comunicación, donde vuelves a emprender, donde vas a tener tus cambios importantes, donde regresa tu alegría, tu alegría súper bonita, súper mágica y que así sea, divina gemelina, vas a seguir todavía con tus escalofríos, las que no tienen comunicación con tu alma llama gemela, pero tú sigue pintando tu vida de colores, tú sigue sonriendo, sigue arreglándote, las que se están pintando el cabello de mechones, las que se están poniendo colores eléctricos, lo que les dije en la semana, usa colores eléctricos para que te reconectes con nuestros animalitos top ten, para que tengas como la avispa, la avispa trae colores eléctricos, el colibri trae colores eléctricos, el pavo real trae colores eléctricos, las palomas algunas traen colores eléctricos, es conéctate con ellos, para que, para que fluyas, para que avances espiritualmente, te van a ayudar, te van a elevar y que así sea, pasa bonito día, bonita tarde, donde quiera que te encuentres, déjame tu comentario, cómo te estás sintiendo divina femenina, enfócate en tu trabajo, enfócate porque tienes las llaves, tienes las puertas, tú puedes abrir cualquier puerta y estas cosas, pues simplemente tu alegría les molesta, tu luz les molesta y pues si los tienes que deslumbrar, pues síguelos deslumbrando como eres, así tan sencilla, creativa, alegre y que así sea.